A ver, la vitalidad, ¿de dónde viene la vitalidad? ¿Y la pérdida de vitalidad? ¿De dónde? Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz, este es tu canal, La Hora de Miguel Ángel, y vamos a hablar precisamente de eso, de la vitalidad. ¿Y qué significa vitalidad? Bueno, vitalidad es vida. Vital está relacionado con vida. Vitalidad, la vida. Entonces, ¿qué es lo contrario a la vitalidad o qué es lo contrario a la vida? Es la muerte. Por lo tanto, podríamos hacer una escala donde tendríamos la vida o la máxima vitalidad y donde tendríamos la menos vitalidad posible o la muerte. Y podríamos poner una escala graduada donde podríamos situarnos. Entonces, diríamos, vamos a ver, ¿dónde estoy yo ahora mismo? Bueno, yo aquí arriba no estoy, pero yo creo que estoy por aquí. ¿Y tú dónde estás? Bueno, yo estoy aquí arriba, estoy arriba del todo. ¿Y tú? Bueno, yo es que estoy aquí, es que estoy aquí, que no. ¿Y tú dónde estás? Estoy aquí, es que ya no puedo más, es que ya no puedo ni con mi alma. Ves diferentes gradientes en la escala de la vitalidad, de la vida. Entonces, todo ser vivo tiene un impulso hacia la supervivencia. Hay seres, y estamos hablando de seres vivos, desde animales, plantas, etcétera, que tienen más probabilidad de supervivencia. O sea, sus generaciones futuras, podríamos decir, bueno, es que tienen asegurado el futuro. Es que tú ves a las zarzas y dices, guau, es que las zarzas no ves, es que están por todos lados. Es que crecen por todos lados. O sea, es que tienen una facilidad. Y ves a otras especies, que esas especies van para abajo, que tienen dificultades para reproducirse, tienen dificultades para la supervivencia. Entonces, ahí tenemos esa fortaleza o eso que llamamos vitalidad. Bien, esa vitalidad, que hemos dicho que es una escala graduada, donde una persona puede, cuando un bebé, se supone que cuando viene al mundo tiene mucha vitalidad. Pero a medida que va pasando el tiempo, esa vitalidad se va perdiendo. Y ahí tenemos una persona mayor, que esa persona mayor ha bajado, ha bajado, ha bajado, y ya está muy cerca de la muerte. Vemos que el nivel de vitalidad está muy bajo. Vamos a jugar ahora, o vamos a hablar acerca de los venenos. Si a una persona le das un veneno, esa persona muere. Si una persona tiene una vitalidad muy alta y le das un veneno, se muere. Pero si a una persona que tiene una vitalidad alta, tú le das un poquito de veneno, esa persona va perdiendo vitalidad poco a poco. Se va muriendo poco a poco. Esto es importante, esta información, porque nosotros la vamos a trasladar ahora a lo que es la alimentación o el estilo de vida que llevamos. Entonces, nos damos cuenta de que hay personas que tienen diabetes, hay personas que tienen problemas de circulación, o que tienen ictus, infartos, pero hay mucha problemática con la salud. Y los problemas de salud, ¿qué es? Es una pérdida de vitalidad. Y esa pérdida de vitalidad, ¿de dónde viene? Viene de los venenos, viene de la suciedad. Y esos venenos, ¿dónde están principalmente? ¿Dónde está la ingesta mayor posible de toxinas? En la comida. Sí, va a haber pesticidas, va a haber herbicidas, va a haber ondas electromagnéticas, va a haber medicamentos, va a haber alcohol, drogas. Hay muchas sustancias que, por supuesto, son venenos. Pero, ¿cuál es la más abundante? La comida. Además, fíjate que cuando hablamos de venenos, nunca se habla de comida. Es difícil tener una conversación o un tema sobre el envenenamiento, sobre la intoxicación, y que en el tema estén los alimentos. Es muy difícil. Fíjate hasta qué punto que cuando tú pones la televisión, en raras ocasiones, es muy difícil encontrar un programa, un documental, donde te hable acerca de la intoxicación de los alimentos, o sea, de cómo nos intoxican día a día. Si hay alguna vez que hay un documental sobre el azúcar, una vez en muchos años, a lo mejor hay un documental sobre las harinas, a lo mejor hay un documental sobre la carne, pero es muy raro. Entonces, las personas tienen un concepto de que los alimentos no intoxican, de que los alimentos engordan, adelgazan, pero a medida que va pasando el tiempo y nos vamos haciendo mayores, el concepto de la salud va cada vez relacionándose más con la alimentación. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos a las personas, a medida que se van haciendo más mayores, que ya van comprando más vegetales, comen más vegetales, comen más ensaladas, comen más verduras, etcétera, etcétera. Su alimentación está más basada en los alimentos vegetales. ¿Por qué? Porque realmente son los alimentos que menos intoxican. Esa es la verdad. Alguien dirá, ¿pesticidas? Sí, pesticidas. ¿Hervicidas? Sí, por supuesto. Pero, todos estos venenos, igual que están en las verduras o en los vegetales, también están en el mundo animal. Por lo tanto, podríamos decir, bueno, sí, hay toxinas en todos lados, pero aunque haya toxinas en todos lados, los productos vegetales siempre van a intoxicar menos que otros productos. Estamos hablando de productos vegetales, por supuesto que luego tienes lácteos o tienes azúcares o tienes hidratos de carbono o tienes chocolatería o cafetería o hay muchos productos que realmente no son buenos y que nos intoxican, que nos envenenan y que nos están restando vitalidad, o sea, nos van matando poco a poco. Entonces, cuando una persona tiene problemas de tener un infarto, ¿eso de dónde viene? Eso viene de lo que comemos. Y cuando una persona tiene diabetes, ¿de qué es? Es de lo que come. Y está muy relacionado, bueno, está relacionado, muy, muy relacionado con los hidratos de carbono, que es uno de los, vamos a llamarlo, alimentos que más se consume, que más se abusa de él. Y por eso, si nosotros vemos hoy en día, vamos a ver estadísticas acerca del consumo de hidratos de carbono, o sea, lo que es igual al pan, los cereales, los tubérculos, o sea, maíz, trigo, cebada, centeno, arroz, quinoa, mijo, patatas, o sea, todo, todo gira alrededor del azúcar, por supuesto, gira alrededor de los hidratos de carbono. Bueno, estoy tomando agua de mar con limón y esto es un poquito de arándano. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces las personas pensamos, bueno, yo voy a comer este alimento porque este alimento desintoxica. Pero los alimentos no desintoxican. Los alimentos pueden intoxicar más o intoxicar menos. No existe un alimento que desintoxique. Pero bueno, por lo menos, intoxica menos. Oye, por lo menos no estás metiendo tanta carga tóxica o acumulando tanta carga tóxica en el cuerpo. Pero lo que sí es cierto es que a lo largo de nuestra vida hemos ido acumulando esa toxicidad que se va acumulando en nuestro cuerpo. Y esos tóxicos, la palabra toxina es igual a veneno. O sea, esas toxinas, esos venenos acumulados en nuestro cuerpo que decíamos no es lo mismo tener suciedad o putrefacción de hace dos días que putrefacción o esas sustancias putrefactas que llevan el 40 años. No es lo mismo. Una putrefacción es como más joven, como vamos a decirlo, como más limpia y la otra está como más sucia, es más venenosa. Esa suciedad, ya sea una o sea otra, que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida, tenemos el deseo de sacarla. Y una de las cosas que experimentamos es que cuando sacamos toxinas de nuestro cuerpo resurge la vitalidad. Es más, problemas de salud se alivian, incluso desaparecen. ¿Cómo podemos eliminar la suciedad de nuestro cuerpo? La única manera que hay es con el ayuno. Cuando hacemos una desintoxicación intestinal, normalmente lleva unas horas o a lo mejor un día. Ahí estamos haciendo ayuno. Cuando hacemos una desintoxicación hepática, suele llevar un día y medio. Es un día y medio de ayuno. Estamos, por un lado, limpiando el intestino, limpiando el hígado, estamos poniendo nuestro cuerpo en marcha y le estamos dando la oportunidad de que saque venenos de nuestro cuerpo. Por eso, en la medida que vamos reduciendo en los niveles de veneno en nuestro cuerpo, la vitalidad va aumentando. Pero solo se consigue con el ayuno. ¿Qué es el ayuno gradual o intermitente? Bueno, pues es una herramienta que con el uso del día a día la vamos practicando, vamos aprendiendo, vamos aprendiendo, vamos obteniendo unos beneficios que pueden ser más pequeños o más grandes acompañados de un cambio a positivo en nuestro estilo de vida y de alimentación que nos va llevando poco a poco hacia el ayuno. O sea, de ese ayuno gradual en el que estamos comiendo en el día vamos a pasar el día de mañana, quién sabe cuándo, si en un día, o sea, en un año, en cinco años, en diez años, vamos a hacer nuestro primer día de ayuno o vamos a hacer luego un ayuno de dos días. ¡Guau! ¿Cómo ha avanzado esa persona? ¿Cómo ha evolucionado? Y esa persona que está haciendo eso, ¿cómo su situación física y cómo su claridad mental ha ido aumentando? Porque en la medida en que va sacando venenos del cuerpo la claridad mental va aumentando como en el Alzheimer. En el Alzheimer, la verdad del Alzheimer es que es una acumulación de toxinas en el cuerpo de la persona, en el sistema neurológico, en el sistema nervioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que en la medida en que tú ya tienes esa conciencia y te dedicas a cambiar tu estilo de vida de una manera progresiva, lo que va a ocurrir es que vas a ir ganando y ganando y ganando y vas a ir a seguir obteniendo beneficios y beneficios. Y esa carga venenosa la vas a ir reduciendo en vez de ir acumulando porque tú ves a la gente a tu alrededor que ¿qué es lo que pasa? Que siguen comiendo mal, siguen acumulando toxinas. ¿Hasta cuándo? Hasta que un día se den cuenta, si se dan cuenta. Sin embargo, nosotros nos hemos dado cuenta y hemos dicho bueno, he decidido cambiar mi estilo de vida. Cada uno aquí hace lo que quiera. Pero bueno, quiero decirte que estás en el camino correcto, estás en muy buen camino, sigue como lo estás haciendo, sigue gradualmente, sigue liberándote de toxinas y de esa manera lo que vas a conseguir es cada día más vitalidad, que es igual a vida, más longevidad y una longevidad más años donde vas a estar, bueno, vivirán los años que vivas, pero por lo menos vas a tener mejor salud física y emocional. Así que ya lo sabes, nos vemos en el siguiente. muchas gracias. Muchas gracias. Música Gracias por ver el video.